Hola, ¿cómo están? Soy Pili y ahora estoy en un bache porque acabo de hacer una escena y terminé. Pero me quedé un rato con ustedes para enseñarles todo lo que vamos a hacer hoy. Vengan. Y aquí están Sold Out. Vengan a saludarlos. Ellos son mi ex banda y ahora en esta escena están cantando la canción que me escribió Gaspar. Espero que vean todo porque va a quedar increíble. Hola, hace un rato grabé mi trío que salió muy bien y aparte me divertí mucho. Y ahora están por grabar los chicos que están hechos unos potrazos y que los escuchás y se te cae la vaga porque son todos tan talentosos. Lo que vamos a hacer es en un momento que la música se plancha. Tenemos unas trampitas en los zapatos. Entonces vamos a hacer el efecto de Michael Jackson que se tira para adelante así. Pero entre la música, el humo, la gente y esto va a quedar... Espero que les guste porque esto es lo increíble. Oye, ¿ya viste el nuevo backstage de Go? ¿Dónde? En el canal de YouTube. Solo tienes que hacer clic aquí. ¿Dónde? Aquí. ¡Ahí! Ya me he suscrito porque no me quiero perder. Nada. Obviamente. ¿Y ustedes qué están esperando? Tienen que suscribir. Suscríbete acá. Pienso que sí, pienso que no. Quién quiero ser, saber quién soy.